Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal y hoy por fin se ha anunciado oficialmente cuando sale Steelwave los horarios de esta nueva operación y si sale el 16 de junio, en este caso mañana, mañana martes, tendremos esta nueva operación Steelwave para todas las plataformas, aquí estaréis viendo todo tipo de horario, como digo, para PS4, PC y Xbox y nada, lo he hecho mañana, contenido fresco, fresco para el canal como bien podéis ver, para Xbox lo tenemos a las 1pm, en PS4 lo tenemos a las 2pm y en PC lo tenemos a las 3.00pm, así que lo he hecho, nada más que deciros, solamente os dejaré una partida bueno, para que podáis disfrutar y no os deje con las ganas de lo que es el Remusich así que nada, mañana volvemos al canal por todo lo alto, activar notificaciones porque se ven en vídeos muy pero que muy top al canal, así que nada, un like, una suscripción lo he hecho, horario sobre Steelwave, mañana 16 de junio sale esta nueva operación como digo, atentos al canal porque se ven en vídeos muy pero que muy tochos un placer como siempre y nos vemos en el siguiente video directo, disfrutar de la partida adiós el otro está en ciber, el Vigil, vale, no nos vamos a poder tirar por aquí vale, te digo, te digo, aguanta no, no creo, me voy a ir para el cuadrado, yo creo vale, tenemos a Rook en Cyber, vale si, vale bueno, estoy vistado como igual que antes, tú pero es que te es de Ivana, ¿no? si vale vale vale, voy que el tío madre mía, que perfecta esa mierda, tú vale me ha quitado el toncillo has dicho que está en ciber, ¿no? vale vale si, no, el de ciber muerto, ah, no, no, sigue vivo bueno creo que se ha pirado, eh, el Slice allí perdón, el Rook, porque no... no tiene visión el pavo este vale vale, sí, el cyber no está, poquito vale, un segundo que le droneo hay quien le ha de escupir vale, mi mesa larga vale, tengo esto en todo mi culo vale pues... y el de la mesa larga, yo creo vale ha encontrado una bomba vale vale ¿dónde opciones? eh, está metido en... 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 de paso vale, te miro yo, mi mesa larga vale, me he hecho capisil, ¿vale? vale no tengo la puta, no, no tengo no, no tengo joder joder, más te vuelvan el tío a ver si, te he confundido con el sonido, tío vale, están los dos metidos, eh ahí va, ahí para otro tío eso es nuestro ya soltadlo, va a ir metiendo con perrillos, eh hola le planto, ¿no? si, plantarle siempre vale, uno en... de fascio o sea, uno en mesa vale, dos en mesa fondo... eh... mesa y fondo izquierda, ¿vale? o sea, tú la... la... la tuís ¿te ha plantado? no, no 15 segundos, eh vale, uno muerto vale, ahora sí, lo voy a preguntar no, es caramelo, tranquilo, caramelo está todo controlado let's go está perfecto, está perfecto está perfecto ¿ah, dónde está? eh... mesa toma, tanda he jugado, eso es vale está concentrado estoy súper confundido, tío con el sonido vale claro, de haber jugado 20 minutos con el video invertido a venir ahora y está todo bien en plan, eh... es real, no es real, ¿sabes? tío qué mierda es esto en la primera... en la primera pasó lo mismo van a encontrar una bomba vayan a esa posición y desactivenla vale le pongo esto hacia arriba hacia el robot nada apasionada ¿tú eres el ledge? no, yo soy Ivana Ivana todo el rato, vale eh... droneme dron activado uffa, coches de revento, tú estás puesta de dentro mía no veo a nadie en la penaria voy a cuidar el mármol escritorio tampoco nadie voy a ver, cocina cocina tampoco nadie vale, uno ha muerto con el Mabry vale, azul ha muerto uno, sí cuadra, perdón, ahí se me ha dado vamos de hecho nos podríamos tirar rápidamente juntos vale espera, espera, espera voy a dronear ah, por esta, ¿no? vale, vale sí, sí, voy a dronear, ¿no? y te digo, si te tiras lo ves, lo ves en el... no sigue ahí y son de corner, un de corner, un de shield eh... Mabry se va, se va, se va muerta uno una muerta coño, ha sonado, tío han tirado uno arriba, coño eh... lo tienes aquí tirado, ¿eh? sí, sí, tranquilo te lo ves, pues vale, voy a revisar, vale el copy está ahí metido, ¿vale? vale, tenemos uno en rotación, ¿vale? eh... tiro humo en rotación metemos, ¿vale? ha hecho humo en puerta tiene, tiene uno en rojo ahí va, ahí va, mira este vale, muere, ¿no? no, o sea, me dio, está en server, tío uno en server y el otro en rojo este no es escucha, tío ahí viene la primera una más gracias ¿Servo? ¿Servo? Me gusta que están en las estrellas, en las hatches Cuidado Creo que están en las hatches Este va a ser para implantar, que huevos Encima he comprado otra pilla de verde Si Que bueno, nice Que rara que estás haciendo esa partida Ya Literal que rara Mira, chula, chula Nice Lele Sledge me ha reventado Le hemos hecho un sándwich ahí, todo guapo tío Y me ha reventado, pero todas eh Joder Vale Justo cuando me estoy moviendo, veo aparecer al Rook Pero entrando como si nada eh Y se escapa, casi lo veo Si, si Son cosas que en plan Porque estas cosas siempre pasan cuando no estas mirando Cuando estas así con otra cosa Me ha quedado en el servicio Si, 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 me ha quedado en el servicio Y se me puso muy para atrás Vale, pues me pongo el Jagger para descubrirte Vale Vale Me voy a poner la escopeta para ser un poco troll, pero A ver, te quedas en azules con la escopeta del Jagger y cuidado eh Si, ya, ya, el caso es que no vengan por ahí Ya Aseguren las bombas Eh, voy a cerrar la trampilla Lucho, me has pegado todas las balas en leche a mi tú Tengo que ver que hay mas gente Hay mas gente hombre Nice ¿Vas a cerrar cuadrado tu? No, 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 no Bueno si, cuadrado si, la de suelo es el servicio Vale Vale, la trampilla de principal y ascensor están abiertas eh Osea, están sin respuesta Vale 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 Hecho, me voy con aquí abajo Quedan 10 segundos Eh Pues Si ponen una mira ahí no sé para que ponen un cárcel también te digo Pero bueno La gente estúpida y luego estúpida a la gente Jajajajaj Jajajaj 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 A ver si me hay alguien por túnel y se le enchufo Ponme otro aquí también pega, si tienes Vale Prefiero ponerlo aquí eh, por si tiras mierdas de ahí arriba No, no Un poco aquí esté, pero bueno, puede servir El enemigo ha encontrado una bomba, ya saben lo que hay que hacer Vale No habría ni uno por aquí, ya te digo yo Yo creo que sí Uno mínimo Jajajaj Hostia, la vez por consilenciado tú, que guapa está Mola eh, normal así, en verdad mola Te digo que este cárcel aquí un poco huevo así No, por aquí no viene nadie No, no, vienen todos por... Eh... Están en la área abierta, vale, van a haber trampillas Este es el mites Vale, me voy al servidor, vente conmigo si quieres ser el bebé No, yo ya me he quemado Vale, me he quedado en servidores Para tomar, hacer retake Abre la popper más Lama tú, vaya... 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 vaya tropa tú Un túnel Un túnel Vale, ya pene bien que este es un asqueroso Nada, se pide el de túnel Bueno Estaba mal puesto gente, estaba con las piernas cruzaditas Be careful, hatch, eh... castle Tú, esta peña ¿Qué hace la hatch? Está rato corriendo Doc, can you heal me? Take it One more Nice Mármol Mármol Se van a dropear, yo creo Estás tratando la vida entera tú, que me has visto nervioso Te he cagado conmigo, ¿vale? Vale Estamos así bien igualmente Vale, tío, el PS Faltan 15 segundos Acá estamos liados tú, por lo malo que es así Ciencias y dos Hay que entrar a la vida, yo creo Quedan 5 segundos Ostia, abrazo Ve Vale, uno muerto, eh... creo que no hay nadie metido, eh Intenta el fochoff Vale Dentro Está en server De fucha, de fucha, de fucha, de fucha Está en... en la otra bomba Madre de dios, esto Qué partida Qué partida No sé, tío Yo no me entero ni de media en esta partida, de verdad No sé, yo... yo estaba jugando... Sí, 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 sí No sé qué está pasando en esta partida, tío La vamos Vamos No, vamos Por mi parte, es una partida más random que... Y encima os estoy jugando fatal, tío Sí, 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 sí Joder A la ejecutiva Ha tenido un katkan, yo qué sé ya Sí, por trolear más Venga, vamos ahí con un... Esto queda más arriba, ¿no? Sí Sí No sé No quiero pulser ¿Qué te va? ¿Para abajo o qué? No, un rusco No, un rusco Vamos a poner esto lila, está perfecto Ah, esta va a poner otra... 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 Va a hacer spam, tío Necesito acción en el cuerpo, por dios Sí, 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 sí Un poco de... Sí, sí, sí Está jugando muy raro De hecho, eh... ¿Te puedes creer que se hayas pegado unas... Como... Un minuto dando vueltas en túnel? Solo para hacer ruido ¿En serio? Dando vueltas, eh, pero sin más, así De hacer ruido Muy bien que sea Sí, sí, sí Uinti Truq Contrastando caramelos cantando canciones de piratas Ya, ¿eh, tío? Deseando, surcar los mares para buscar el sol En fin Diez segundos Cuéntale, cuéntale a qué está jugando Ya la contaremos, compañeras Más adelante Tú eres el casca, ¿no vas a hacer funki? Sí, me están viendo, me la suda Sí, no pasa nada No viene por aquí, se han cagado, me tienen miedo ¿Lo ven? Son malísimos Bien, el dato ¿Están disparados, no? No, he disparado Vale, pues nada Pues muy bien la partida Muy divertida Ah, parece que paga como mono, Pablo Por eso te digo Tengo que jugar así, ¿sabes? Tengo que jugar así, tío, venga Que siga pasando Así sí, así sí que me gusta jugar a mí Como monitos Ay, no sé si tú Me tampoco te han tocado No hay nadie haciendo rap Tampoco Están todos arriba, tío Toma, buen tazo Uno cuadrado, ¿vale? Perdón, mármol ¿Arriba? Sí Vale, cyber Vale Bueno, tejadito Sí, tengo uno fuera al cuadrado Ah, como es ese Vale, vale Muy buena, amigo Muy buena ¿El otro dónde? Conmigo Va a morir, ¿no? Por favor El dog, tío, ¿qué hace? Y lo mata Qué buena No hay una partida más chuta, tío 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 No sé, me quedo como sin ganas, tío Me faltan algo, me falta algo más en esta partida, tío No sé, pero bueno Bueno, el resultado queda primero, pero no pasa nada Te lo has hecho muy bien también, hombre Creo que sí La verdad es que no es como se empieza Es como se acaba Sí, sí ¿Crees que sí? Adiós